¡Suscríbete! Que sería que se me reiniciaba el PC cada vez que abría el programa y esos han sido los problemas que he tenido, así que hoy tendréis el capítulo 11 de Happy Wheels y he conseguido llegar a New Year's Day, casi bueno, casi genial. Y tendréis este capítulo de Happy Wheels, que es el 11, más el nuevo programa de Cinefilia que le tendréis esta tarde y que espero que os guste a todos y que no es calidad profesional porque no tenemos super cámaras ni nada por el estilo, pero creo que el contenido del que hablamos y cómo está hecho y las ganas con las que lo hemos hecho está bastante bien y que creo que os puede gustar a todos y nada, espero que os guste de verdad. Y de verdad, o sea, no, bueno, espérate. ¡Uh! Y me lo paso, mi historia, increíble, increíble. Vamos a seguir con Rob Swing, un Rob Swing, un Rob Swing, un Rob Swing, sí, 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 sí. Venga, uff, vamos ahí. Uff, uff, no, tío, no, tío, no, tío. Espera, espera, yo esto me lo paso, yo esto me lo paso porque ya casi me lo he pasado. Espérate, tío, espérate, 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 espérate. No, tío, no, tío, no me lo creo. No me creo que este mongolo se agarre ahí, joder, me cago en todo. Venga, y si me salto esta, no, no me lo voy a conseguir saltar. ¡Uh! ¡Uh! ¡No! Casi me agarro, casi me agarro. ¡Uh! ¡Uh! No, tío, me cago en todo, pero ¿cómo puede ser tan difícil? ¡Uh! Ahí está, 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 está hecho, está hecho. Uff, creía que no me agarraba. Ahí está, vamos. ¡Genial! ¡Y me puse el puto Rob Swing, vamos ahí, coño! Mmm... Caída de pelotas de fútbol o algo así. Sí. Mmm... Bienvenido. Uno. ¡Bueno! Ah, vale, esto no se juega alguna vez y es que tienes que ir intentando caer por aquí y hacerte hueco. Que algunos son fáciles, pero otros no son tan fáciles, eh. Mira, aquí ya me está empezando a costar. Venga, ahí. La técnica es esta, ir apartando los valores para ir pasando. 7-7 Brasil. ¿Qué tiene que ver Brasil? ¡Oh! Venga, ahí. Vamos ahí. A primera. Estoy bastante bien hoy, eh. Lo estoy consiguiendo bastante bien todo. Va el throw pro 2. ¡Uah! No, muerte no. ¡Muerte no! Me cago en... Todo. ¡Muerte no! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Oh! Esquivo la muerte. ¡No! ¡Muerte 2! Me cago en todo, chaval, pero esto sí... Me cago en la vida. ¡Uh! ¡Venga! No me lo creo. Doble muerte. Esto es increíble. ¡Oh! Victoria. 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 Vamos a ir, vamos a ir. Sword Rotator. ¿Qué mierda significa esto? ¿Qué significa esto? ¡Oh! ¡Oh! Pero... ¿Cómo hago esto? Espera, espera, espera. Se me ocurre, se me ocurre. ¡Oh! A ver. Ahora vamos a hacer esto. ¿No? No te agarras a los pies, tío. ¡Uh! 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 ¡Venga! 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 ¡Oh! Espérate. Vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien porque... Aquí lo he hecho mal. A ver. Frenamos. Este se cae. ¡Oh! ¡Mirad, mirad, mirad, mirad! ¡Oh! La técnica de sin pierna es eso. Es que estoy patentando técnicas, no me jodas. Mira, un machete throw. Venga. ¡Uh! Oye. Ahí está de arriba le he dado. ¿Qué te he dado? ¡Uf! Toma ahí. Vamos ahí. ¡Oh! Me he hecho una triple con una sola. ¡Uh! Venga, ya está. ¡Cáete! ¡Cáete! ¡Vin! ¡Uy! Se va a caer. Genial. Madre mía. Estoy teniendo una suerte que no me lo creo. O sea, es increíble la suerte que estoy teniendo. A ver, a ver. Esto no es el Twicket Swarthrow. ¿Pero qué significa Twicket? Una... Ah, una... Melón. ¡Uh! ¡Oh! Madre mía. ¡Oh! ¿Ya está? ¿Ya está? ¡Buah! Increíble. Pero, vamos ya. Lo estáis viendo, ¿no? Lo estáis viendo. Lo estáis viendo lo mismo que yo, ¿verdad? A ver. Neon Valtrow. Estoy con los Valtrow. Vamos, con todo lo que sea lanzar. Esto... Ah, no, no. Esto no mola. Esto es donde conseguir puntos y que luego te ponen cara. Tío. Lánzate a ti mismo. ¿A qué es con esto? ¿No? Este lo acabo de jugar, ¿verdad? O uno parecido. Bueno, este no mola. No mola. Venga, una demo de un esforzador. ¡Uh! Venga. ¡Uh! Madre mía. Madre mía. Y... No me lo creo, tío. Espérate. Me encampen... Todo ya. Madre, ¿habéis visto eso? ¿Habéis visto eso? Pero lo habéis visto bien. ¡Uh! Espérate. Espérate. ¡Uh! Oh, doble espada. Doble espada. Madre mía. ¡Qué puto maestro, hombre! Es increíble. O sea, la suerte que estoy teniendo es increíble. ¡Eh! Escapa de la caja. Estos molan. Estos me gustan. Venga. ¡No! Pero... ¡Rómpete! ¡Rómpete! ¡Que te partas, coño! Ya está viniendo esto. No, 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 no. ¿Sigo vivo? Oh, tío. Seguía vivo. Venga, a ver. ¡No! ¡Rómpete! ¡Rompe! ¿Por qué? ¿Cómo rompo esto, tío? ¿Cómo rompo esto? Espera, espera, espera. Si me cojo en plan al tocho de papá no el que está gordo, tendría que poder romper esto. Me cago en todo. Arranca el puto cristal, hombre. ¡Que lo arranques! ¡No, no! ¡Súbete, súbete, súbete! A ver. Si, por ejemplo, me cojo a este otro gordo, que también está así, tofortote. Me cago en la palma, tío. Me cago en la puta. Me cago en la puta. ¿Qué habrá es esto, coño? Me cago en la vez. A ver, a ver. ¿Le agorda? ¿Le agorda acá? Venga, tío. Tira el puto cristal. Me cago en la palma, me cago en todo. No puedo, tío. A ver, con este, con este. No hay ninguno con el que esté bugeado el nivel o algo así. A ver, la técnica es esta, mira. Con este hombre, tú te levantas, te agarras de aquí arriba, te haces la pelotilla, ahí, y esperas a que te disparen, ¿no? Tú coges, te disparan, y te matan. Pero no, esa no era la técnica, sino que me cago en mi puta vida. Esa no era. Me cago en todo, que se caiga todo, tío. Que se caiga todo. Venga, coño. Ábreme. Espera, 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 espera. Ahí está. Venga, tío. Y me vuelve a matar. Espérate, espérate. No puede ser, eh. No puede ser. Mi técnica no falla. O sea, la cosa es que me dé, no me mate. O sea, solo me dé en el cuerpo. Y como luego el cristal ya está roto, solo sería caer. Ahí no me va a dar, no me va a dar. Me cago en mi puta vida, tío. Pero que no me puede matar ahí, coño. Es imposible, tío. Es imposible. Vamos a jugar a... Hmm... A Luten. A Luten. Experto de caídas o algo así. Eso sería la traducción, yo creo. Noob. Ala, y me parte una pierna. Esto es increíble. Esto es increíble. Venga. No está mal. Uy, 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 uy. Ya empiezo a ver los chismes estos. Y estos te pueden reventar en trocitos fácilmente. Y madre mía, qué ruido hacen, por favor. Madre mía. Venga, experto. Oh, madre mía. Madre mía, soy un experto. A ver, suéltate de ahí. No me... No me digas que eres tan pringado de quedarte enganchado, de verdad. Que te arranques el puto brazo, tío, o algo. Que te le arranques. Espera, espera. No puede ser, eh. Me vuelo a partir la pierna. Quería que me había muerto. O sea, de verdad, quería que estaba muerto ya. Pero no creo que tarde en morirme, porque está desangrando. Venga, por favor. No me seas pringado, eh. Venga. Experto. Uf, no te vuelvas a quedar enganchado que te arranco la cabeza, lo juro. Me cago en tu santa vida. Mamarracho de mierda. Que te suel... Espérate. Uf. ¡Oh! Ya está. Conseguido. Conseguido. Y creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Aunque haya sido un pelín más corto que los anteriores, yo creo que ha estado bastante entretenido. Y nada, que el vídeo de esta tarde de Cinefilia, el programa que hemos creado, espero que os guste. Así que nada, un saludo y hasta la próxima. Adiós. Dale a like si te ha gustado, tronco. Y déjame un comentario. Adiós.